Educación vial y atención al cliente son las charlas que está impartiendo Fénico Taxi a sus agremiados, dijo Vidal Almendárez, presidente de esa organización. Trabajando en relación a la ley, se estuvo revisando la ley, las multas y una serie de elementos que son necesarios de la ley de tránsito. El otro tema que se abordó ampliamente también fue el tema de la atención al cliente. En este sentido es el comportamiento del que brinda el servicio al usuario, su porte y aspecto, su actuación ante el usuario, tratando también de mejorar la calidad del servicio hacia nuestro usuario. Cabe señalar que el esfuerzo nosotros lo estamos haciendo con las cooperativas nuestras. Esto lo veníamos haciendo desde hace muchos años atrás, pero con el tema de la pandemia hubo una disminución que en este momento lo estamos retomando y se están tomando por supuesto las medidas de prevención con el tema del COVID, ¿verdad? Para que cuando estamos ahí en las capacitaciones todo el mundo tome las medidas de precaución pertinentes. Ahora, evidentemente que este esfuerzo que nosotros estamos realizando, sentimos que es algo que muchas veces no logramos que se visibilice correctamente con la población. Porque recordad que para hablar de Managua hay 12 mil concesionarios y nosotros tenemos alrededor de 800 socios. Entonces el impacto que podemos tener, digamos, de imagen hacia el efecto en la población se ve minimizado porque aquí en Managua, por ejemplo, hay como 5 mil individuales. Estos individuales evidentemente nosotros no los podemos obligar a hacer este tipo de esfuerzos. No somos la autoridad pertinente, no somos ni el Intrama ni la policía para hacer esta situación. O pues hay más de 4 mil asociados en distintas otras cooperativas que también no están integradas con nosotros y que no podemos incidir en ese sentido. Agregó que es importante que se capaciten también a miembros del sector selectivo individual. En algunas ocasiones hemos hablado con el director de Intrama y ese ministro de Transporte que sería bueno pues que el esfuerzo que hoy están haciendo con el transporte urbano, que es válido, que es correcto con estas capacitaciones de los conductores, ¿verdad? También se puede hacer en el sector selectivo, pero que en esta etapa se enfoquen en los individuales y esas otras cooperativas no integradas que nunca han recibido estas capacitaciones. En otras ocasiones el Intrama y la policía ha hecho capacitaciones, pero lo ha hecho con nosotros, con las cooperativas integradas, con las cooperativas organizadas. Y hay una gran cantidad de gente que nunca ha tenido este tipo, digamos, de atención. Entonces nosotros sugeriríamos que las autoridades si piensan hacerlo con el sector selectivo se enfoquen en este sector. Nosotros vamos a seguirlo haciendo, ya tenemos programado cuatro encuentros. Noticias 12, Darlen Tellez.